Detén en ti esta noche de amor misteriosa Detén en ti esta noche de amor deliciosa La noche es amiga fiel que une a los enamorados con la pasión de un gran amor que nos hace olvidar soñando La noche es más hermosa si estás a mi lado La noche es el embrujo de un sueño dorado Detén en ti esta noche al descubrir tu amor Sentí la dicha entera y la felicidad llegó ya para mí Quisiera que jamás jamás amaneciera Y eterna fuera esta noche siempre así Detén en ti esta noche de amor misteriosa Detén en ti esta noche de amor deliciosa La noche es amiga fiel que une a los enamorados Con la pasión de un gran amor que nos hace olvidar soñando La noche es mi más hermosa si estás a mi lado La noche es el embrujo de un sueño dorado Detén en ti esta noche de amor Detén en ti mi gran pasión Gracias por ver el video.